con su permiso señor presidente bienvenidos a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Estamos aquí reunidos como han visto por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador quien está empeñado en transparentar las acciones que llevó a la construcción y puesta en marcha de este espacio concebido como un búnker de inteligencia, tecnología e información, un cerebro informático que supuestamente serviría para enfrentar la llamada guerra contra el narcotráfico. La construcción de este inmueble fue evaluada en tres mil trescientos cuarenta y seis millones de pesos y su inauguración tuvo lugar el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, fue presentado como el centro de inteligencia de la policía federal. Se creó con un nivel superior y tres subterráneos en los que se ubicaron módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas con generación de energía, planta de reciclado de agua y clima propios. Lo equiparon con sistemas informáticos supuestamente, insisto, supuestamente conectados a más de seiscientos puntos en el país y ciento sesenta y nueve sedes y estaciones de la policía federal. En la sala de operaciones que van a ver a continuación, se colocaron pantallas receptoras de cámaras de video, vigilancia, donde se monitoreaban los puntos estratégicos en todo el país, aeropuertos, carreteras federales, cruces fronterizos, entre otros para labores de inteligencia. A través de las pantallas de monitoreo, se tenían enlaces con equipos de vigilancia aérea para, según esto, realizar el seguimiento de operativos que supuestamente se realizaban en vivo, cuando en realidad eran grabaciones a destiempo. El megaproyecto no alcanzó su objetivo de integrar los sistemas nacionales en una sola base de datos. No hubo confianza de parte de las Fuerzas Armadas para mandar la información. Ahí están los centros de datos de las operaciones del pasado reciente. La realidad, como lo van a ver a continuación, este espacio era usado principalmente para que García Luna invitara a personajes de la vida pública, política, para demostrar la supuesta fuerza de inteligencia y el trabajo de la Policía Federal. Llenaron este centro de pantallas para apantallar. El entonces presidente Felipe Calderón declaró públicamente que, basado en la serie policiaca de Estados Unidos, 24 horas, decidió construir un sistema tecnológico como el que veía en la televisión. El encargado de conquistar esta idea fue García Luna, que en ese tiempo se decía el mejor policía de México. Y hoy ya hace preso en la cárcel de Brooklyn, Nueva York, como es sabido, acusado de los delitos de conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribución y posesión de cocaína, conspiración para la importación de cocaína, participación en una empresa criminal y falsedad en declaraciones. Hoy, la Guardia Nacional está encargado de estas instalaciones y se han migrado hacia otros espacios las labores de inteligencia del gobierno mexicano. Ese no es el ejemplo que queremos para la estrategia de seguridad del Estado mexicano. Estos tiempos quedaron atrás. Ahora, encabezado por el presidente, hay un gabinete de seguridad que se reúne diario y que busca la construcción de la paz en México en coordinación con todas las autoridades de los tres niveles de gobierno. Nosotros le apostamos a la atención de las causas que generan la violencia, para evitar que nuestros jóvenes sean cooptados por la delincuencia. Al mismo tiempo que actuamos con inteligencia y planeación operativa, enarbolamos las políticas del gobierno del presidente López Obrador. Cero corrupción, cero impunidad y cero complicidad. Tenemos clara nuestra misión y compromiso. El compromiso es con el pueblo de México. Muchas gracias. Acompañado de Genaro García Luna, el zar de la guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón Hinojosa inauguró el 24 de noviembre de 2009 el llamado Centro de Inteligencia de la Policía Federal. Mejor conocido como el Búnker, una construcción de tres pisos subterráneos 10.580 metros cuadrados que albergarían toda la base de datos de los sistemas nacionales y estatales para tener el control tecnológico de la inteligencia y el espionaje nacional. El Búnker pronto se convirtió en la síntesis de los delirios de grandeza de Genaro García Luna y de Felipe Calderón Hinojosa, pero también en uno de los proyectos más onerosos, opacos y fallidos de su sexenio. El Búnker, como la estela de luz del Bicentenario, fueron símbolos de un gobierno faraónico que privilegió lo espectacular y lo violento por encima de lo eficaz. La construcción de este centro de inteligencia tuvo un costo de 3.365 millones de pesos en contratos otorgados de manera directa sin licitación a 29 empresas y tres universidades. La mayor tajada de los contratos le correspondió a Teléfonos de México con 1.252 millones de pesos, es decir, el 37% del presupuesto. La segunda empresa más beneficiada fue Tradeco Infraestructura, a la que se le pagaron 534 millones de pesos por la construcción del llamado Edificio Inteligente, que quedó incompleta. La transnacional Hewlett-Packard recibió 309 millones de pesos por 10 contratos para instalar la infraestructura informática para la operación de la Plataforma México. La operación de la Plataforma México tuvo un costo de más de 4.294 millones de pesos entre 2007 y diciembre de 2012, según el libro blanco elaborado por la propia Secretaría de Seguridad Pública. El búnker es una mezcla de la paranoia al estilo hitleriano de García Luna y de su megalomanía. Por eso, mandó a construir un túnel de 400 metros que conecta directamente su oficina de la entonces Secretaría de Seguridad Pública con los tres pisos del centro de inteligencia. El túnel está climatizado e iluminado las 24 horas del día, un túnel que ni el Chapo Guzmán tenía. Además, se construyeron cuatro módulos de seguridad, operaciones, alertas nacionales e instalaciones estratégicas. Cuenta con una sala de operaciones, al estilo de las series y películas norteamericanas de comandos de control. Se instalaron mapas georreferenciados y todas las bases de datos más importantes, como el Registro Nacional de Vehículos, el Registro de Huellas Digitales, Fotografías y ADN. Aunque el proyecto completo del búnker jamás alcanzó a integrar en una sola base de datos los sistemas nacionales, García Luna presumió su nuevo centro de inteligencia con periodistas amigos de los horarios estelares de las televisoras como Carlos Loret de Mola, Joaquín López Dóriga o Carlos Marín, entre muchos otros. Entre sus visitantes más importantes estuvieron la exprocuradora de Estados Unidos, Janet Napolitano, la exdirectora de la DEA, Michelle Leonhardt y el exjefe de la Interpol, Ronald Noble. Por supuesto, no faltó el apoyo de la pareja presidencial. Felipe Calderón Hinojosa y Margarita Zavala acompañaron a García Luna a presumir la inauguración del búnker, justo cuando la DEA y otras agencias norteamericanas investigaban ya al superpolicía de ese sexenio por recibir millonarios sobornos del cártel de Sinaloa y de otros grupos delictivos. El búnker jamás afectó ni debilitó a los cárteles, mucho menos ayudó a disminuir la violencia ni la inseguridad pública. Por el contrario, 2010 y 2011 se convirtieron en los años más sangrientos de un sexenio que mantuvo un arcotúnel político con los grandes capos de la droga. Gracias. 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 Gracias.